Vamos a hablar hoy sobre la hipertrofia, la fuerza y la resistencia Algunos se han preguntado lo que es, pues en este vídeo lo van a comprobar Así que, dentro vídeo Bueno, ahora sí que sí, estamos aquí en un lugar un poco más tranquilo para hablar un poco más en profundidad Y lo que les dije, vamos a hablar hoy sobre la hipertrofia, la fuerza y la resistencia Estos tres conceptos que a lo mejor mucha gente lo tiene, a lo mejor medio raro el concepto De qué es esto, qué es lo otro, qué puedo trabajar, qué no debería trabajar Así que hoy vamos a aclarar esas dudas en este vídeo Primero que nada, acuérdense que tenemos en la descripción tanto mi código SMART Como un montón de rutinas, como siempre, para que puedan disfrutar de estos conceptos Del hipertrofia, la fuerza y la resistencia Con rutinas personalizadas para ustedes y rutinas muy muy buenas para avanzar progresivamente Ahora sí que sí, vamos a aplicar paso por paso cada método Bueno Grax, voy a intentar hacerlo lo más fácil posible de entender Y lo más comprensivo posible para que no se líen mucho Y no hayan demasiados conceptos aquí en el aire Primero que nada, la hipertrofia sería la ganancia de masa muscular Es decir, el aumento de las fibras musculares Nosotros los músculos tenemos fibras, que son como espaguetis por así decirlo Y con este método, con la hipertrofia, lo que buscamos es romper esas fibritas, esas milfibrillas Para poder crear nuevos grupos de fibras musculares Con esto conseguimos un mayor volumen, obviamente, de masa muscular Y también que el músculo sea más resistente y tenga unas mayores contracciones a la hora de entrenar Vale, aparte de esta definición Los pilares básicos, las características básicas serían Que con la hipertrofia debemos hacer un número de repeticiones entre 6 y 12 Para que las contracciones musculares sean las óptimas para que el músculo crezca También el descanso entre repeticiones debería ser Debería ser de entre un minuto o dos minutos aproximadamente Ya depende de cada uno si tiene que recuperar más o menos Pero tampoco descansos excesivos para que el músculo esté bien bombeado El número de series sería, depende del grupo muscular Tenemos grupos musculares grandes y grupos musculares pequeños Como la pierna, sería grande o la espalda En el que a lo mejor tendríamos que hacer más series De 20 o 25 series, por ejemplo A lo mejor hacemos una rutina solo de pierna Y solemos meterle 4 series de un ejercicio, 4 series de otro Y siempre involucrando la pierna para que crezca más fácilmente O podamos hacer un trabajo más específico Y los grupos musculares pequeños, como por ejemplo el bíceps o el tríceps Pues haríamos solo unas 5 o 6 series Porque se fatigan más rápido Y se cansan mucho más Y ya no haría ese trabajo de hipertrofia Porque estarían muy fatigados Así que esos serían más o menos los conceptos básicos de la hipertrofia Un ejemplo para el trabajo de hipertrofia Serían por ejemplo las dominadas Depende del nivel Pues cada uno lo hace a su debida dificultad Dominadas cortas, dominadas con banda elástica Pero siempre buscando que sean Un número de repeticiones entre 6 y 12 Es lo más óptimo Y entre un 60 y un 80% de nuestra capacidad máxima Que también se han olvidado comentárselos antes Que es casi lo más importante en este trabajo de hipertrofia Tanto dominadas como por ejemplo flexiones También depende de para cada uno Flexiones normales Pues si pueden hacer 20 o 25 No, eso entonces busquen un ejercicio más complicado Como por ejemplo flexiones de pino Para trabajar la hipertrofia por ejemplo del hombro O del pectoral superior Ya ustedes ven que músculos quieren trabajar Así que ahora sí que sí Vamos a por el siguiente concepto que es la fuerza Bueno el siguiente concepto como comentaba Es la fuerza En este concepto vamos a trabajar Sobre todo en una intensidad un poco más alta Entre un 80 y un 100% de nuestra capacidad Y buscamos ejercer la máxima tensión posible Contra una resistencia Por ejemplo en el gimnasio Lo que suelen hacer son pesos muertos Pres de banca En el que usan un peso que les supone Entre un 80, 90, 100% de su capacidad Para realizar una máxima tensión muscular Que es hacer por ejemplo un RM Que sería pues 100 kilos de pres banca O 200 de peso muerto Como sea En calistenia pues como ya saben Estos ejercicios no se utilizan Y se utilizan más por ejemplo Con ejercicios de fuerza Como el front lever Las flexiones de pino profundas El back lever Exercicios así que son muy complicados Y necesitan un poco más de esfuerzo De los músculos En este caso son movimientos más breves Y más potentes Igualmente el descanso entre ejercicios Pues va a ser un poco más prolongado Porque son ejercicios que demandan mucho Las fibras musculares Y agotan bastante los músculos Por el trabajo que utilizan Entonces más o menos Entre unos 2, 3 minutos, 4 Depende de cada uno también Y depende del grupo muscular Que estemos utilizando Por ejemplo los antebrazos Se cargan más rápido que las piernas Así que pues depende De que estemos haciendo Recemos un descanso U otro Pero en general Son unos 2, 3 minutos Es lo que yo recomendaría También el número de series Igualmente como la hipertrofia Haríamos depende del grupo muscular Ya sea grupos musculares pequeños 4, 5, 6 series Y grupos musculares grandes 25, 26, lo que sea series ¿Vale? Y un ejemplo para ejercicios de fuerza Pues como comenté antes Front lever Flexiones de pino profundas Ejercicios que sean muy complicados Y es lo que podemos hacer A lo mejor entre 1 y 6 repeticiones Como máximo Para trabajar ese enfoque en la fuerza Y ahora vamos a por el siguiente concepto Que es la resistencia Y como último concepto Tenemos la resistencia En el que buscamos un trabajo De entre el 40 y el 60% De la capacidad total nuestra En este caso Vamos a buscar una resistencia Como bien indica el nombre A la fatiga muscular ¿Qué es esto? Pues cuando estamos haciendo Las últimas repeticiones Por ejemplo Flexiones Y ya empezamos ahí Un poquito a fallar la técnica O buscamos unas repeticiones Muy elevadas Pues ahí tenemos que buscar Ese trabajo de resistencia En este caso Buscamos unas repeticiones De entre 25 y 60 repeticiones Vale Unas repeticiones bastante altas Por ejemplo Cuando hacemos Jumping jacks Cuando hacemos Skipping Cuando hacemos Flexiones inclinadas Que son más fáciles Pues ahí buscamos Un trabajo más de resistencia Para que el músculo Se acostumbre a la fatiga Con el paso del tiempo Y tengamos una mayor Resistencia O un mayor acondicionamiento A la fatiga Para ejercicios más complicados Posteriores En este caso También El descanso Pues sería Un poquito más corto Que la hipertrofia O que la fuerza Para que el músculo No se llegue a recuperar Del todo Y aumentemos Esa resistencia A la fatiga Que es lo que buscamos También El número de series Igualmente Sería Como la hipertrofia Y la fuerza Depende del grupo muscular Y un ejemplo Para estos ejercicios Pues sería Lo que les dije antes Ya sea correr O flexiones inclinadas Más fáciles Dominadas con banda elástica Exercicios que sean Más fáciles para nosotros Y que busquemos Un número alto De flexiones totales Así que cracks Espero que se haya quedado Bien claro Que lo entiendan Más o menos Cada concepto Si tienen alguna duda No duden en dejarme Sus comentarios En la cajita de abajo Y también Un buen like Para que vean O vea yo Que les ha parecido Este vídeo Y si quieren más vídeos Como estos Para el futuro Así que recuerden Mi código es smart Para un 10% de descuento En calistenia pro Y los programas Que tenemos ahí Muy buenos para ustedes Así que Dejen su like Comenten Y nos vemos En el próximo vídeo Chao